Vaya, cállese, cállese que no estoy hablando con usted Igualada, cállese, dale hijo Oye que pena, que pena Y que bro, hace cuanto compré el carrito o que? No papi, por ahí en dos meses, hace dos meses ya me lo compré Hace dos meses lo compró? Pero bien, bien, me veo bien loco Que fresota Está muy bonito ese carro Si? Si, está muy ché No, si, al menos ahí como para dominguear Yo a mi amor siempre le he dicho que quiere un carro de estos Si, pues ella siempre me ha dicho que quiere un carrito como este Y no que, usted sabe que yo no cuento con la estabilidad económica Y no cuento con todo ese dinero para comprarlo No, eso ahí, Flamingo te presta Flamingo, no No, esa sal es de igual No, no, mejor es mejor comprar todo y una vez, ¿cierto? Si Claro Si, claro Y B, tú tienes mujer Mira que no, yo hace tiempo me jeje con la que tenía Estoy solterito recibiendo has de vía Pero bueno Pero bueno Pero bueno ¡Vamos! Me toca esperar la indicada, claro No, pues la mujer es pues, la mujer es una perdida de tiempo ¿Cómo así? Pues yo no sé No, ya no está tiempo y mujer, pues yo pienso que es una perdida de tiempo Pues para algunos hombres, ¿no crees? Bueno, sí, sí, también para algunos Porque, pues, hay hombres que les gusta tener compañía en algún momento ¿Tener qué, tener qué? Tener compañía en algún momento Sí, claro Por eso yo soy contigo Porque, pues, tu compañía me hace bien Me hace feliz Baito, ¿cuántos años tienes? Yo tengo 26, imagínate, ¿no? Estoy todavía nuevo Sí, estaba, pues apenas Sí, apenas ¿Tienes 26? Eh, imagínese ¿Y por qué estás tan interesada en saber? Pues, pues, normal Me gusta O sea, me gusta conocer a la gente, normal